Llegó un punto en que mi foniatra me dijo o cantas o dictas, mis dos voces entraron en conflicto, porque para mí enseñar es demasiado importante y pisar escenario también es demasiado importante y me estaban saliendo cosas grandes. Y yo en ese momento, Sandri, dije, prefiero enseñar, o sea, prefiero transformar vidas a través de la danza a que recibir aplausos en un escenario. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Sanadoras, el podcast. Yo soy Sandra Muente y el día de hoy tengo una invitada de lujo maravillosa. Bailarina, coreógrafa, actriz, cantante, empresaria, coach, coach. Recientemente ha sacado unas cosas hermosísimas y yo, además de que la adoro y la admiro muchísimo, tengo la fortuna de contarla así entre mis amigas cercanas, que pueden pasar muchos meses y que no nos veamos y que no conversemos, pero que siempre estamos ahí, que checando la historia, que escribiéndonos, que todo. Y la admiro demasiado. ¡Verónica Álvarez! ¡Qué linda presentación! ¡Te amo! ¿Cómo estás? Yo a ti, mi Sandrita. Bien, bien. Ahorita justo un poco mal de la voz. Un poco mal de la voz. Pero cae para este tema. Cae perfecto venir mal de la voz a este programa. Es el programa en el que se puede venir con temas de la voz. ¿Qué pacho? Nada, me enfríé, pensé que tenía COVID, me hice todas las pruebas, pero está haciendo un frío que bueno, pues en algún momento, a ver, yo dicto clase de baile, me seco el pelo siempre antes de salir del salón a la calle, pero igual a veces es un frío que te mete por allá, ¿va? Y igual. Claro, claro. Cosas que pasan. Últimamente estamos muy expuestos a estas cosas y la cuestión que se nos acaba en la cabeza de cualquier síntoma, de lo que fuera, ya. Sí. ¿No? Uno piensa, prueba. Uno se asusta. Sí. De hecho, como te contaba, este, tras cámaras, previo backstage, cuando me hice la prueba y salió negativo, me empecé a mejorar. Claro. O sea, ya dije, ok, estoy bien, no es nada trágico, así que me mejoré más rápido. Me encanta. Igual que ahí, ¿no? Estoy sexy, yo considero. Sí, una muy sexycita, me encanta. Bueno, Verónica Álvarez, ¿cuándo no es sexy? Perdón, o sea, si una quiere hablar de la palabra sexy, uno piensa directamente en Verónica Álvarez. Ay, sí, claro que sí. Tú sabes que sí, o sea, sí, pero también muchas veces en entrevistas me han preguntado directamente, y tú, ¿todo el día eres sexy? Y yo, ¿qué? ¡No! Soy persona normal, o sea, imagínate. Imagínate. Pero es que yo creo que justamente eso es ser sexy, o sea, tener tú, tú creer en ti, hacer lo que tú eres y vivir real, eso es lo más sexy de mí. Sí, es verdad, es verdad, eso es lo que yo enseño a mis alumnas, ¿no? Ser sexy es ser tú. En ese sentido sí considero que soy sexy todo el día, pero porque ser yo no solamente es estar en este mood roa, ¿no? Sino también estar relajada, engreírme, hacerme chiquita, chistosa, lo que sea, ¿no? Pero claro, yo entiendo que cuando me preguntan eso, se refieren a mi lado roa, roa, que me encanta, pero también me encanta estar sin maquillaje, también me encanta estar en buzo tirada de mi casa, también me encanta hacerme la voz de así, hacerme mi chiquita. Y todo eso es ser quien soy, ¿no? Entonces al final del día sí, sí ser tú es ser sexy, entonces sí, soy sexy todo el día. Me encanta, súper sexy, seamos todas sexy, me fascina. Pero esto de voces sanadoras, ya le he contado a nuestros amigos que han estado viniendo, surge un poco desde las ganas de compartir también técnica vocal, tips para cuidarse, todo esto, desde el mundo de la docencia que compartimos, tanto en la danza como en el canto, uno encuentra que a veces hay gente que, oye, ¿sabes? ¿Me sirve esta información? Pero luego pienso cuántas voces hay que nos inspiran, que nos sanan de diferentes maneras, desde lo difícil que puedan haber vivido, desde lo divertido, desde cómo han llegado a donde han llegado. Y por eso me interesaba mucho como juntar a la gente que admiro, y también hay personas que me están escribiendo y me están diciendo, oye, invita, 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 porque también a ellos les resulta importante conocer más. Y esta plática es para ir como un poco adentro, como buscar esto de qué voces escuchaste y qué voces te llevaron a donde tú estás ahora, qué voces te sanaron. ¿Cómo fue que también empezaste a tú descubrir tu propia voz interior que te dijo, Vero, este es el camino, vamos hacia allá, vamos a dedicarnos a bailar, a motivar a la gente, a ser felices? ¿Cómo empieza esto? Mira, yo siempre me gustó estar en un escenario desde el colegio, siempre me gustó cantar, bailar, actuar. En algún momento pensé estudiar música en Berkeley, ese era mi sueño. Estudié Administración de Empresas en la Pacífico, no me arrepiento para nada, me ha dado una súper herramienta para poder tener mi escuela hoy por hoy. Pero yo fui encontrando mi voz en mi casa con mi abuelita. Entonces yo me metí a la ducha y no me preguntes de dónde me vendía esto, quizá de la televisión o algún lugar, me metí a la ducha y no me duchaba. O sea, me metí al baño, vendía la ducha porque mi mamá pensara que me estaba duchando. Pésimo, no lo hagan. No va a tener la agüita, no va a tener la agüita, no había la conciencia. No había tanta conciencia. Estamos hablando hace muchos años. Y hacía videoclips, según yo, y ponía Shakira, ponía Spice Girls, y me ponía a cantar hasta que yo sentía, te estoy hablando cuando tenía siete años, seis años. Qué roma. Hasta que según yo estaba suficientemente parecido a lo que escuchaba. Ay, te amo. Nunca había tenido clase de canto, nada. Ya. Y salía del baño, sucia, y mi mamá me decía, a ver, a ver, ¿te has bañado o no? Y yo me olí el cuello, a la ocho. Pero siempre le hacía mis videoclips y mis shows a mi abuelita. Siempre le decía, saca una nueva canción, saca una nueva canción. Y cuando Denise viene a Perú a empezar a hacer teatro musical por primera vez, fue mi primer casting profesional y quedé. Entonces ahí fue toda una experiencia, porque ya Denny me empezó a dar herramientas para formar mi voz y demás. Es cuando haces Marta en la Novia Rebelde. Es cuando hago Marta en la Novia Rebelde. Ay, qué lindo. Y bueno, tengo todo un viaje con respecto a mi voz a nivel técnico, pero regresando un poco a cómo encontré mi voz de lo que quiero decir y lo que quiero hacer hoy por hoy con mujeres en el espacio que tengo. Primero encontré mi voz así, ¿no? O sea, y me conecté mucho con mi voz y con lo que yo quería expresar como persona desde chiquita. Luego fui desarrollando ese amor por el arte, llegué al mundo de la danza y empecé a dictar clases porque me divertía, ¿no? Encontré este lado. Todo el mundo siempre me decía, qué coqueta eres, qué coqueta. Yo me coqueteaba a mí misma en el espejo desde toda la vida y dije, ah, ok, esto es algo que le sirve a otras personas, perfecto, vamos a hacerlo. Entonces era como jugar, ¿no? Entonces ya, chicas, nos divertimos, hacemos así, sa, jua, pum, sí. Entonces yo me sentí así, billonce. Y de pronto me empecé a dar cuenta que las chicas, yo al inicio de clase siempre hago como un círculo en donde comparten qué aprendieron en mis pasados y un poquito de ellas. Y empecé a escuchar como, oye, Vero, después de tus clases o después de bailar me siento diferente, me siento más segura, me atreví a hacer cosas que quizá antes no, me atreví a renunciar a mi trabajo o a ir por ese trabajo de mis sueños que yo pensé que no iba nunca a conseguir, a empezar una relación, a decirle al chico que me gusta o a terminar una relación, mudarme de país. Cosas que afectaban su vida personal también. Totalmente. Entonces me di cuenta que el trabajo y lo que nosotros hacíamos en clase no solamente tenía un impacto dentro del salón y aprendían a bailar y todo lo demás, se divertían y todo, sino en cómo se percibían ellas mismas. Entonces yo he ido formando mi mensaje a raíz de las voces de mis propias alumnas y me fui enamorando de ese proceso. Y he creado un espacio en donde vamos a bailar, sí, respeto mucho la técnica de la danza. Yo, mi maestra, Bania Macías, clásica. Reina. Hermosa. Pero me entiendes que vengo de una escuela en donde hay que respetar, es una profesión, lo enseño desde ese lugar, soy muy respetuosa de lo que hago, pero dirigido hacia el empoderamiento. Bailar no es solamente, y sobre todo lo que enseño yo, que es sexy dance, más que nada. No es solamente bailar, sino es bailar a través de tu seguridad y eso implica conocerte, conectar contigo y en el camino, pues, se van dando todas esas transformaciones fuera del salón. Por supuesto. Entonces, cada día lo tengo más claro, y bueno, desde que tengo mi local, tengo los pilares que son libertad, seguridad y felicidad, que sea un lugar donde uno se sienta segura y trabaje su seguridad, donde te sientas libre de hacer lo que te da la gana y nadie te va a decir nada, y que sea tu espacio feliz. Ay, me encanta, me encanta todo esto que estás contando. Y claro, has empezado, como tú bien dices, en el lado de la danza, desde esta maestra, que también, algo que yo veo mucho en Bania, es esta cuestión de darle a la gente herramientas para sentirse segura de hacer lo que aman, ¿no? Porque a veces, bueno, sabemos que las artes escénicas, el teatro, la música, la danza, hace que unos 10, 15 años máximo, que empezó a verse como, ah, ok, esa chamba es una chamba y no es un jueguito, ¿no? Porque había esta suerte de prejuicio. Y hay todo un respeto, porque si bien muchísimos años atrás nuestros grandes maestros de teatro, de la danza y de la música han defendido con una gran... Yo los veo así como soldados, ¿no? La espada, la capa, el escudo y el gorrito de todas estas cosas que caían. ¿Cómo se dice? Casco. El gorrito. El gorrito, el gorrito. Ahora hay como muchos más chicos que ya lo ven como una opción de carrera, pero también, no necesariamente como carrera, sino como algo que te hace feliz después de la chamba, de un día agotador, de estrés, o buscar tu seguridad, como dices, en una vía de pareja o en armar tus propios proyectos y las artes siempre ayudan a encontrar esa voz, ¿no? Esa voz interior. Me encanta esto. Y yendo un poco por el lado técnico de tu voz. Empiezas con Denise, teatro musical, chiquitita, Marta, la novice rebelde, pisas un escenario, grandote, preludio, es como que empieza con fuerza siempre. Y después de esto, ¿cómo vas encontrando? Ok, quiero cantar, quiero bailar, quiero actuar. Mira, ahí yo tenía 10 años. Entonces, era un poco chiquita, de ahí no, o sea, no me quedé en el mundo profesional porque colegio, en fin. Viví mi colegio, este, como una persona normal. Hacía todas las obras de teatro al colegio, todas, 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 hasta trepadas en el escenario. Y luego, apenas me gradué del colegio, empiezo a tomar clases de baile, de casualidad, y me enamoré por completo. Una cosa llevó a la otra, fue todo muy rápido, y se me dio, no diría fácil, pero, pero empezaron a suceder cosas, ¿no? De pronto era alumna, de pronto era asistente a la profesora, de pronto mi profesora se va a trabajar con Bania, ahí conozco a Bania, más profesional, más clases, más información, no había tanta información de danza como hay hoy por hoy. Este, y de pronto Denise, esa es una parte sucesiva. Denise y vos, te amamos mucho. Denise, oye, Denise siempre cuenta esta historia. De pronto Denise, que conocí a Bania, le dice, oye, alguna de tus chicas que bailan, canta, porque voy a hacer cabaret, y me falta la puta menor. Entonces, entonces Bania le dice, claro, Berito, la cabaretera, yo siempre he querido ser cabaret, tengo ganas, pero nunca me ha salido la confianza, voy a ir a tus gracias. Yo feliz. Conviérteme. Cuando quieras. Bueno, ahí yo había tenido 22, había pasado 12 años, entonces Denise le dice a Bania, Berito, Berito Álvarez, pero Berito tiene 10 años. Y Bania, no, Berito es una mujerona, que tiene 22 años, canta, va, o sea, no. Pero tú quedas en la imagen de Denise. Obvio, y la entiendo porque hoy por hoy a mí me pasa con mis alumnas chiquitas, que ahora son grandes, y se aparecen así, yo, ¿qué, qué, qué fue? Entonces, este, Bania, Denise le dice, la voy a probar. No estoy segura, Bania, no sé si eso es una buena idea, no me parece, pero bueno. Entonces llegué, y muchas personas que trabajaban cuando yo tenía 10, seguían trabajando con Denise por ese momento. Y todos reaccionaron, Berito, Berito, y yo, hola, uno no se da cuenta cuando crece, es como natural. Sí. Y bueno, ahí empecé con Denise de nuevo, todo el training con Denise, y empecé a tomar clases en paralelo de canto para mejorar mi técnica vocal. Yo no sé en qué momento, no quiero como, este, acusar a nadie, pero a mí siempre me dijeron que si un ejercicio te duele, no deberías hacerlo. Ay, amen, si duele no sirve, ese es un lema que es así, pero lo tengo acá, tatuado. Pero, yo soy muy pegada a la letra, soy cero rebeldea, la gente pensará que es porque soy artista, soy, soy súper disciplinada. Entonces, me metí a clases con una persona, vamos a decir, y me dolía, me dolía un montón, y yo le decía, me duele, y creo que eso no debería pasar. No, eso significa que estás esforzando, que estás saliendo bien, que no sé qué. Yo me acuerdo que tenía audición para La Voz Perú, y antes tenía un viaje a visitar a mi papi en Santo Domingo. Entonces, yo me voy de viaje, y yo dije, bueno, quizá en estos días se me va a relajar la voz. Y peor, peor, peor. Me fui a mi casting, yo que toda mi vida había cantado libremente, digamos, y yo no sabía, pero yo tenía un quiste ya desarrollado en ese momento, y lo que hace ese quiste es que tus cuerdas vocales no puedan cerrar bien, que pase aire, y por ende, tú sientes que estás cantando una nota y sale otra cosa. Es súper frustrante, porque una, la nota, tú la sabes de tu cabeza. Claro. Y de pronto abres la boca y sale otra cosa. Como que está destemplado algo, pues, tú quieres tocar, me imagino con un guitarrista, estás tocando, pero de la nada no está bien ajustada la, 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 la clavijita esta, ¿no? Tal cual. Tal cual. Entonces, voy a la audición en vivo, ahí conto, y canté, y yo sentí pues que no, o sea, que no era yo, me sentí rarísima, y pues no pasé, fue un momento súper traumático. Era, era esta, esta etapa en la que están los, los sillones y nadie, y nadie se volvió. Y nadie volvió. ¡Ah! Sandra, o sea, fue horrible. Y claro, yo sentía esto que te digo, que no, que no salía lo que yo quería, bueno, en fin. Sí, 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 claro. Eso hizo que yo, o sea, primero, creo que justo estábamos por entrar a los Locos Sams, yo, en los Locos Sams, me dieron todas las melodías más bajas, las armonías más bajas, ¿no? Y, porque no llegaba, o sea, no podía manejar mi voz como yo la manejaba antes, y ahí fue que me preocupé, y fue la, fue la niatra. Justo, me sale mi primer protagónico en Indaháizar en Perú. Y eran, o sea, a ver, ese era el sueño de mi vida. Claro. A mí cuando Vania me dice, te van, solo me dijo, te van a dar la oportunidad de castear, yo, llantos. Ay. Yo nunca pensé que iban a hacer esa obra en Perú, yo era, creo, yo sentía que era la única fan de esa obra en Perú, y logré hacer la obra en Perú. Y logré hacer la obra no solamente acá, sino allá en Washington, con foniatría, pero foniatría que dictaba mis clases, porque yo cuando dicto clases es grit, me emociono. Así, arriba. Si no, hola chicas. O sea, la energía tiene que estar arriba. Entonces, dictaba con pito, dictaba con megáfono, las alumnas me ayudaban, mis asistentes gritaban por mí, o sea, fue toda una etapa de cuidarme, no tomaba frío, no tomaba caliente, no comía esto, no comía el otro, mil ejercicios, millones de ejercicios, logré hacer la temporada acá, logré hacer la temporada allá, y ahí a mi foneta me atendía por Zoom, por videollamada, o no sé si existía Zoom, pero por videollamada. Skype, lo que fuera. Y yo, pucha, era triste porque mis amigos después de función querían ir a jugar, a salir, no sé qué, y yo dejé de salir, porque en las discotecas como no te escuchas gritas, tomar helado, o sea, al final te olvidas, te emocionas y fue, ¿no? Claro, claro. Y bueno, hice esas dos temporadas, llego a Lima, empezamos con mamá mía, y me dicen, las últimas cuatro funciones las haces tú, como Sofi y yo, yo que ya me había relajado en mi voz, como ya, de nuevo soy parte del ensamble, de nuevo a meterme a todo ese, bueno, en fin, lo logré, se logró, se pudo. Y lo hiciste impecable, yo te vi en Minda Heights, y te vi también en Mamá Mía, y decía, gracias, mi Sandra. Bella. Y nadie se entera de esas cosas, o sea, yo no, ni cuento, ¿no? Pero sí, poder lograr esas cosas implicó vida social cero, cuidarme muchísimo, mis clases, como tener todo este apoyo y demás. Llegó un punto en que mi foniatra me dijo, o cantas, o dictas. Y ahí, mis dos voces, qué loco, ¿no? Mis dos voces se entraron en conflicto, porque para mí enseñar es demasiado importante, y pisar escenario también es demasiado importante, y me estaban saliendo cosas grandes. Y yo en ese momento, Sandra, dije, prefiero enseñar, o sea, prefiero transformar vidas a través de la danza, a que recibir aplausos en un escenario. Ay, te amo, ve, ve, eso se llama pelómetro. Cuando esto pasa es que algo muy importante está ocurriendo, en el espacio, y ahí se quede llorando. Es verdad, o sea, me hicieron elegir, y yo, no voy a negar, y yo elegí a las chicas, bueno, en fin. Evidentemente tuve un proceso de, de cómo se llama, de que la voz sufra un poquito, ¿no? Porque, porque grito, al final del día me emociono, trato de gritar bien, desde el día a día. Proyectar, claro, claro. Pero es difícil. Entonces, mi voz sí sufrió un poco, y alucina, y dejé de cantar, porque yo antes me subí a un carro, y era un concierto, o sea, yo no me importaba nada, mis amigas decían, puedes cantar normal. Y yo, que es normal. Desvino normal. Claro, mis amigas, nada, 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 y yo, o sea, ahorita todo mal, pero yo le metí al concierto full, Están andando, claro. Entonces, yo dejé de cantar en carros, dejé de cantar en la ducha, para mí la ducha era mi escenario, así, ¿no? Mi videoclip, bajo el agua, aparte, sexy, ¿no? Cantaba todo. Backstreet Boys, pero en inversión mujer. Y alucina, alucina, eso tampoco creo que se le contaba a nadie, este, cuando yo conozco a Mateo, este, yo no sabía que él tocaba guitarra. Ok. Entonces, un día, de los primeros días que nosotros empezamos a salir, a compartir, estamos en su casa, y él saca la guitarra. Y yo, y él, él canta lindo, ¿ya? Pero él, tenemos el mismo problema, en las cuerdas vocales. ¿También tiene quistes? También tiene quistes. Entonces, creo que tiene pólipos. Ok. Entonces, pero bueno, tenemos un problema de las cuerdas. Claro, Entonces, él siempre ha considerado que no llega a las notas, ¿no? Tiene un hermano que canta hermoso, entonces, siempre, el hermano fue el cantante, y él era el comediante. Como que, se compara, inevitablemente te compara. Uh-huh. Para mí, canta hermoso, o sea, canta lindísimo, pero claro, tiene su ronquerita en sí ya. Claro. Pero, él prefiere tocar guitarra, y que otra persona la ame. Y yo, me atreví a cantar, después de un montón de tiempo, y fue como, él no, no sabe lo que significó eso para mí. Uh-huh. Entonces, él ahora toca guitarra, yo canto un poquito, en la cocina, o sea, así cuando, de pronto, hay un momento libre. Y yo siento que también, este tema que hablábamos hace un rato, de la cabeza, y la emoción, y como uno somatiza, yo sí siento que el hecho de estar en una relación, tan sana, y donde yo siento que puedo hablar, lo que necesite, no tengo miedos, y todas esas cosas se acumulan un poco en la garganta. Uh-huh. Hoy por hoy, yo no sé si fue, solamente el ejercicio que hice, mal, Uh-huh. O que también tenía muchas cosas guardadas, que sentía que no podía decir. Uh-huh. Y si hoy me siento tan libre, tiene que ver una cosa con la otra, porque yo dejé de ir al fondo y atrás, ahorita estoy mal, pero ya puedo cantar mejor, ya puedo dictar mis clases, y no me quedo ronca en un día. Por supuesto. Y sí creo que tiene relación con cómo me siento yo como persona, y el nivel de libertad, y la poca carga que tengo. Uh-huh. No tensiono mucho cuello, y por ende garganta. Uh-huh. como que en lo personal tenías algo que te ataba, como un nudo en la garganta. De todas maneras. Sentimental, específicamente. Ok. O sea, sentimental de vida, vida de Verónica, como con parejas. Sí, ok. Con pareja. O sea, no, yo no, claro, hoy, en ese momento quizá no me da tanto cuenta, pero yo no me sentía libre de decir muchas cosas, tenía muchos miedos, vivía, o sea, no, no, no era algo libre, ¿no? Entonces, yo siento que cuando encontrá una pareja, esto igual te estoy hablando hace un montón de tiempo. Claro, y está, es totalmente válido, porque la gente que pasa por nuestra vida también nos enseña al final, ¿no? Yo creo que no hay, siempre tenemos una, depende de la perspectiva en la que ves las cosas, ¿no? Puedes decir, ay, no, me tocó con alguien que no, pero bueno, gracias, son maestros al final, ¿no? De todo, yo pienso así, de todo, o sea, no sería quien soy, no tendría tan claro lo que quiero decir, o sea, y todo fue un poco acompañado de la danza, o sea, la danza a mí también me ha acompañado en ese proceso de transformación personal, en el que hoy por hoy, a ver, no lo tengo todo descifrado, pero sí me conozco mucho más, sé lo que quiero decir, sé cuál es mi voz, sé cuál es el mensaje, y creo que ese tema de abrir un espacio, no pudo darse antes, porque yo no tenía 100% claro lo que quería decir, lo que quería lograr con las personas, y en pandemia aparte se suma el hecho de que de pronto, tenemos mucho más tiempo, y me meto a hacer una maestría en coaching, y de pronto tengo más herramientas para acompañar a personas en procesos de transformación, y todo se alineó, ¿no? Entonces, a mí a veces, no sé, pues, ay, ¿por qué no hablas de tu escuela? Como mucha gente me, así como me decían, ¿por qué? Porque tú deberías ser protagónico, o sea, siempre, pero lo dicen bonito, ¿no? Te lo dicen porque sienten que puedes, o sea, te ven así, ¿no? Sí, claro. Pero, soy muy de pensar que las cosas llegan cuando tienen que llegar, y creo que tanto el protagónico que me llegó en su momento, como la escuela, han llegado cuando tenían que llegar. Por supuesto, y ha sido un proceso que es tuyo, y sobre esto te quiero preguntar, porque de repente cuando a veces uno trabaja para otras personas, o de repente estás envuelta en todo este mundo que te dice cómo ser, ¿alguna vez quisiste ser como alguien más? O sea, como dejarte a ti, no estoy contenta con quién soy, quisiera ser como alguien más, ¿tuviste esa sensación? ¿O siempre ha sido como, yo voy a sacar a esta mujer adelante? Porque a veces decimos algo que queremos, pero hay una vocecita, ¿no? No, no es suficiente, no, esto, ¿dudaste alguna vez de qué? Siempre, o sea, creo que ser artista viene con dudas, porque estás constantemente en el foco, ¿no? Y siempre hay alguien que es mejor que tú, y siempre hay alguien que tiene más talento, y siempre hay, o sea, yo en un momento quería cantar, y de pronto escuchaba otras voces y decía, ay, no sé si debería cantar. No. Pero te lanzas, y no solamente te lanzas, sino, no es solamente el talento, ¿no? Sino es la chamba que hay detrás, este, el tú misma darte las palmaditas para confiar, el rodearte de personas que también te den esas palmaditas, y está bien, todos tenemos talentos diferentes, yo no, yo no siento que voy a cantar nunca, no quiero decir como tú, pero, o sea, tengo mis limitantes, tengo mis limitantes, está bien, pero me entiendes que aprendes a embrace it, y como, ok, voy a dar lo mejor de mí, sin compararte, y así fue como logré en el barrio, y de hecho yo sentía en el barrio que yo no iba a llegar, había una nota en una canción de mi personaje, que yo nunca pensé que iba a lograr, y hablé con la coach vocal, y le dije, por favor, bájame la canción medio tono, tipo, te juro que he intentado todas las formas de entender, y me pensé, no lo hago, y me dijo, este, ok, para el ensayo con, que vamos a tener con todos los directores, y con todos los chicos, como, en un ensayo grande, yo te lo bajo, ya, perfecto, entonces yo llegué súper segura, yo ya sé que hiciste, yo ya sé que hiciste, estoy segura de lo que has hecho, cuéntalo, cuéntalo, ni me lo han contado, pero yo ya sé que has hecho, entonces yo tranquila, pues no, canté mi canción, así, y termina, me salió, termina y le digo, ay, gracias, de verdad te pasaste, me salvaste, quedaba bien regio, mi hijo, no he hecho nada, me encanta, entonces, acá, este, y también, en cuanto a ser artista, o sea, en cuanto a bailarina, pasa lo mismo, o sea, y eso es más duro, porque tú ves que no te sale el paso, o sea, estás todo el rato, frente al espejo, y no te sale el paso, pero aprendes que es parte del proceso, y eso es algo que trato de compartir mucho con mis alumnas, quieres que te salga el paso ya, y te cuestionas, y dices, eso no es para mí, no va a salir, soy mala, no es suficiente, a la del costado si le sale, te comparas siempre con alguien más, es súper frustrante, pero cuando te sale, una cosa, dices, ¿qué? esa no me salía, a ver, y entonces, te empiezas a meter más, yo dije que el baile era un hobby, años, años, hasta que me lo empezamos a tomar más en serio, y empiezas a celebrarte estos pequeños grandes logros, y vas avanzando, y claro, cuando te das cuenta que bailar es una carrera forever, o sea, hay cosas que no me salgan hasta el día de hoy, y bien, porque imagínate que me saliera todo, claro, que aburrido, ya no habría retos, ya no habría retos, entonces no hay nada mejor, que algo no te salga, practicar, 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 y ese, ese achievement, es tuyo, y es como, y te hace sentir, que lo puedes aplicar en otra, o sea, cuántas cosas habremos tirado a la toalla, porque no nos salió la primera, y de pronto dices, espérate, en baile el sol no me salía, claro, ¿qué pasa si pruebo esto? en otra área de mi vida, ¿no? Por supuesto. Y creo que por eso, la danza tiene mucho más que ver, con la vida, de lo que nosotros pensamos. Absolutamente, yo también lo creo, veo lo que estás diciendo en la danza, y lo reflejo mucho en el canto, ¿no? Viene gente que me dice, pero yo no canto nada, yo tengo una voz horrible, yo nunca voy a poder, y yo les digo, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo que tu voz es horrible? ¿Pero por qué? Y esa inseguridad, que a mí se me generaron con la danza, y en algún momento dado, cuando alguien me decía, a ti no se te ve bonita bailando, por el tipo de cuerpo que tienes, chan, 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 me cagaron, perdón, pero me cagaron porque ya no quise más bailar, yo me acuerdo que yo conocí a Vero, por Bania, en un evento, en el que cantamos y bailamos juntas, yo en ese momento trabajaba con un equipo, yo era muy chivola, había cosas que no entendía, y yo quería hacer cosas, pero luego como que me las cambiaban, y me acuerdo que yo veía y decía, quiero entrar a bailar, y entro, van a verme a un ensayo, una persona que trabajaba conmigo, me dice, tienes que bajar de peso, porque no se te está viendo bien, con lo que estás haciendo, chan, chan, ayuda, por favor, fue terrible para mí, no quise bailar más, no quise bailar más, entonces, yo en qué me meto, en, ok, voy a potenciar mi voz, porque mi voz es muy fuerte, y ahí nadie me va a decir nada, porque yo sé que voy a poder cumplirlo, pero yo me veo cantando hoy, a los 17 años, y digo, por Dios, qué atrevimiento, qué ingenuidad, cómo te atrevías, mocosa, a atrevarte en un escenario, sin ni pizca de técnica, y esa es la cultura, y la inmediatez que tenemos, la gente quiere hoy, que un app, te haga el cuerpo, que un app, te haga la danza, que un app, te haga la voz, y hay procesos, como lo acabas de decir tú, que son importantes, y sobre todo, quererse, y aceptarse, que es lo principal, mire, uff, tengo tantas cosas que decir, ahora voy a tratar, por favor, por favor, primero, este tema, que hablas del peso, es terrible, o sea, hay personas que, gracias a Dios, no les ganó, digamos, y lo lograron, hay coreógrafas, espectacular, o sea, yo a quien admiro, con toda mi alma, y se lo dije, el otro día se lo escribí, en una cartita que le hice, después de todas vuelven, que igual le empodera mucho, el tema del cuerpo, mi Sandrita Vega, que te amo, con toda mi alma, ella es una reina, y la admiro, la veo, es inspiración para un montón, de personas, y le digo, a mí, me dijeron eso, y si yo, yo debía haberte preguntado a ti, decirte algo, y no te lo dije, porque roche, porque sabes, esto de, no digas, no toques, no comentes, y al final del día, continúa por favor, te interrumpí, si no, Sandrita es un súper, súper ejemplo, este, y pero, igual, gracias a Dios, eso está cambiando, gracias a personas como Sandri, y muchas otras, a nivel mundial, es algo que está cambiando, el físico, digamos, al que debemos aspirar, y eso, es antiguo, entonces, este, una pena, digamos, que haya existido, este, a mí, yo también, yo he estado, en un momento, y he trabajado en la oficina, en D1, en la parte administrativa, y tenían un cuartito, por donde se juntaban, y corrían una mampara, pero se escuchaba todo, cuando yo estaba trabajando, en la computadora, y he escuchado, que un cliente ha dicho, ella, no, ella no, tiene las pantorrillas, muy gruesas, y yo, o sea, ya quisieras, tú las pantorrillas, para un día de paseo, súper fuerte, pero esas cosas, hoy, al contrario, ahora, el marketing, los lleva, más, para el otro lado, inclusive, bueno, mira, mientras la publicidad, se acomode a cosas, que sean saludables, se acomoden, se lo más, cambian su discurso, sean hipócritas, si quieren, pero por último, que acomoden, a donde tiene que ser, sí, de acuerdo, bueno, eso por un lado, y por el tema de la inmediatez, también es algo, con lo que tengo que trabajar hoy, porque, o sea, desde que empieza, pues, esta era de las redes, y los filtros, y los estos, uno, súper difícil mirarse al espejo, por lo menos, ya en nuestra generación, quizá no tanto, pero las que vienen más abajo, o sea, las niñas, de verdad, no pueden hacer una historia, sin filtrarse la cara, digo, qué tal, eres hermosa, o sea, no necesito, eso no existía antes, eso es nuevo, uno, dos, tener que contar cosas en 15 segundos, ¿qué fue? Michael Jackson hacía videoclips de 5 minutos, ¿qué? ¿no? Todo muy rápido, tres, el mundo del TikTok, ¿no? entonces, que no está mal, yo hago TikTok, bailo con las Vanilla, nos está yendo súper bien, el otro día, hemos hecho una colaboración con Pia, o sea, felices, estamos, obviamente a nuestra forma, ¿no? Pero, claro, las chicas llegan a clase, y creen que bailar es, ti, 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 ya, es todo, ese soy yo, ese es mi baile, explicarles que bailar, primero implica mover los pies, porque, claro, como estás en un esto, les tiene pros y contras, porque, antes, cuando yo enseñaba adolescentes, niños, muy difícil que cojan coreografía, era muy difícil, pero ahora, memoria, se aprenden todo al toque, pero, que tengan que hacer el trabajo duro, les cuesta un montón, no, Milla, otra canción, ¿qué? No, ¿qué? No, esta va a ser dos semanas, la misma canción, tienes que aprender técnica, tienes que aprender groove, trabajar tu limpieza, tu grandeza, tu estilo, tu cara, este, la presencia, contar una historia, o sea, conectar, no pues, no, o sea, TikTok es una, es una parte de moverse, y sí puede llegar a ser baile, sí, todo bien, pero es una parte, entonces, en clase, tenemos espacio, tenemos un salón enorme, tenemos espejos, tenemos, bailar es moverse, o sea, literalmente ir de un lado al otro, hacer mayor uso de tu espacio, ¿no? Entonces, sí es difícil, uno, que las chicas aprendan a tener procesos, yo no vendo procesos, o sea, yo puedo hacer un workshop, pero lo que yo quiero es que vengas a inscribirte mínimo un mes, claro, porque yo no creo que en menos tiempo te puedas hacer bailarina, claro, y de hecho, de ese mes, tienes que ir, no, para empezar, para empezar, pero en dos días no, yo por ejemplo, me pedí mucho clases de prueba, yo entiendo, yo entiendo que quieran ir a ver si les gusta o no, pero, cuando he hecho clases de prueba, la experiencia ha sido negativa, te voy a explicar por qué, primera clase, yo le doy mucha importancia a conocerte, así sea un cachito, porque si vamos a trabajar en base a quién eres tú y a tu seguridad, y yo no sé quién eres, en base a qué trabajo, entonces, una presentación, para aparte sentir que somos un grupo, y bailamos, pero bailamos un poco, o algún ejercicio de seguridad, lo que sea, si vas a la primera clase de prueba, sería como, o sea, ¿qué van a hablar? ¿no? van a hablar de sí mismas, pero qué aburrido, yo no quiero hacer esta terapia, me ha tocado que me digan eso, también, me encanto, vienen a cantar, a que hagan ejercicio, no, no, las preguntas de su vida, o sea, ¿qué? ¡calla! Bueno, segunda clase, si tú vas a probar la segunda clase, ya hicieron, o sea, uno, que ya hay un grupo formado, entonces, ya te sientes como, esta gente ya se conoce, y dos, que probablemente yo ya avancé un poquito la coria, si sea poquito, dices, estoy atrasada, pucha, me fue mal, no soy para esto, y no vuelven, tercera clase peor, porque ya avancé más, cuarta clase peor, quinta clase peor, y así sucesivamente. Ya estás a la mitad del proceso. Es un proceso, entonces voy a hacer un video de eso, porque te lo juro que hay un montón de gente que nos pregunta eso. Claro. Y es difícil, me dicen, pero quiero saber si me gusta, ya, entiendo, pero un mes, comprometete un mes contigo. Escúchame, basta mirar los videos de Verónica Álvarez en Bailarte, para darte cuenta que la experiencia, todo el mundo la ama y que te va a encantar, no te das faltas, métete al curso, y ya, que al final del día estés invirtiendo tiempo y dinero en algo que te va a hacer bien, entonces nada de, esto de, a mí me pasa un poco de vueltas el rollo de, que entiendo, uno paga por una clase, entonces uno es un cliente, pero si pagas por una clase eres un alumno, que va a aprender, hay que llegar a una diferencia en eso, o sea, no es, denme ahorita el producto que vino fallado, ya no lo quiero, si falla, es porque tu compromiso como alumno, no está siendo el correcto, porque tu maestro, y para eso también yo siempre lo digo, buscar maestros que vayan con lo que tú necesitas, entonces tienes opciones para elegir, y una de las cosas que llegó a tu vida, fue este amor sano, que veo, que conozco, pero que además compartes con nosotros, desde las redes sociales, que creo que es la primera vez que veo, que compartes muy, muy, muy abiertamente, tu relación, o sea, si bien antes, había visto con quiénes habías estado, y todo esto, genial, pero yo quiero que me cuentes, ¿cómo conoces a Mateo? ¿Cómo? Cuando primero ves a ver el, ¿con Mateo? ¿Tú estás segura? La gente le preguntaba eso, Mate, te quiero, te mando un beso, pero claro, era como, ¿pero? ¿Con Mateo? Y luego pienso, esto me lleva a pensar en, ¿cómo se complementan? ¿Cómo es? ¿Y qué manías tienen los dos? ¿Qué manías tienes tú? ¿Y qué manías tiene él? ¿Cómo hacen que esto funcione? A ver, lánzate. Bueno, en cuanto a mi relación con él, es muy, es muy natural, y todo esto que sale en redes, que igual, a ver, no es que, no es que ventilamos, y todo el día, ¿no? Claro, claro. Pero, como yo me mudé a su casa, en pandemia, o sea, éramos los dos años, y por las historias, eran los dos años, como el perro, o sea, ha sido una locura, porque, yo me he mudado con él, a los dos meses de estar con él, y yo sentí en mi corazón, que esto iba a estar bien, no me pregunto, ¿por qué? Yo dije, así sean dos semanas, o dos años y medio, hasta ahora vamos, qué lindo. Te lo juro, yo dije, no me da miedo, no dije como, porque vivir con alguien, o sea, cada persona es un mundo, ¿no? Pero bueno, este, y nos hemos conocido, en el departamento, o sea. Y en una pandemia, porque además, te mudaste, el toquecito. sí, ¿me entiendes? Pero todo fluye súper, súper bien, bueno, hasta el día de hoy, a cada uno sale a hacer sus cosas, y demás. Yo le he pasado, o sea, sepan, a mí me ha sido súper difícil, en cuanto a, que hemos vivido, este, algo mundial histórico, terrible, que muchas personas se fueron, que hemos vivido, como con este miedo a enfermar, y yo al comienzo decía, o sea, parecía una película, como decir, del mundo, este, y en fin, ¿no? O sea, en cuanto al trabajo, por ejemplo, yo no sabía qué hacer, si dictar clases, si no, si era Zoom, iba a funcionar, ¿no? Me iba a quedar sin trabajo, ¿cuánto tiempo? O sea, había muchas cosas negativas. La incertidumbre absoluta. Pero, dentro de todo, siento que me ha tocado fácil, en cuanto a estar mi pareja, mi perro y yo, ¿no? No he tenido que estar con niños chiquitos, por ejemplo, que como los, este, los diviertes, que se aburren en la casa, ¿no? Mis amigas, la mayoría, tienen hijos chiquitos, y era, nos tocó fácil, y nos tocó conocernos, o sea, era dates, todas las noches, vinito, cocina, todo, yo, no sé si te pasó, yo chef, de la nada. Ah, sí, sí, yo cocinaba pésimo, y pandemia me hizo un aprender a cocinar. Entonces, fue un poco así, y nos hemos conocido bonito, y claro, antes de pandemia, los dos estábamos de un lado a otro, corriendo, nos veíamos por aquí un ratito, por aquí un ratito, por aquí un ratito, y de pronto fue como, ¿se quieren conocer? Listo, ahí los encerramos a los dos, se van a conocer de todas maneras. ¿Cómo lo conocí? Lo conocí en una obra, que me llama Guille, porque tenían que hacer una coreografía, al inicio de Se busca comediante, que tenía que ser una coreografía estúpida. Ok. Algo divertido, pero ordenado. Necesita una coreografía que lo ordena desde fuera. Entonces, el director, muy amigo mío, Adrián Carlos Epp, Guille dice, yo tengo una amiga, yo voy, y yo fui igual a coreografiar, o sea, fui en cuanto a chamba, mi cabeza no estaba, yo estaba soltera, pero igual, yo fui a trabajar, pero yo conocía a todos, menos este chico. Ok. Dije, ¿quién es? ¿No? Y lo conocí, o sea, la primera vez que lo vi, lo vi en el piso del teatro, Pirandelo, así, porque él duerme así, con la boca abierta. Con los brazos cruzados como Tutankamón. Ajá, pero sí, pero sí me lo salió. Con la boca abierta. Y yo, ¿qué es esto? Entonces, me encantó porque me maté de risa, pero igual fui dos horas, o sea, pum, pum, ya, ahí nos conocimos, chao, nunca más nos vimos. Y luego me lo empiezo a encontrar en diferentes eventos, que nos invitaban, no sé qué, entonces como ya habíamos chambeado juntos, él se me acercaba, pero él siempre ha sido muy malo para gilear, porque siempre fue el mejor amigo. Claro, y él ha dicho, él ha dicho en una entrevista de lobby que era el pavito, decía él. Pero el pavito buena gente. Claro. Entonces, que era el amigo, pues no, entonces él no está acostumbrado que, o sea, él va a conversarte, pero sin ningún, sin ningún intención de gileo, de coqueteo. Y a mí eso, me encantó. Entonces, ay, se combinaron. Nos encontramos en un evento, y me empieza a hablar de chamba, me dice, oye, a raíz pues de esta hoja, así que empecé a ver tu trabajo, te felicito, me encanta. ¿Y cómo? Y te hace un montón de preguntas y yo, ya. ¿Te interesas por lo que yo hago? Ya, ya es un punto, Me encantó, te lo juro. Y yo dije, ay, chivolo, porque es menor que yo. Y mi mejor amiga, pero claro, no le dije a nadie, ¿no? Y Grecia me dice, ya te vi. Y yo, nada que ver. No, por favor. Estás viendo cosas. Nada que ver, aparte muy chiquito, estoy soltera. ¿Cuántos años le llevan? Seis años. Muy chiquito dice. Pero. Señor esposo, ¿qué opinas de eso? No importa. Sí, a Saltacunas estamos hablando. Pero es que yo estaba tratando de convencerme, estaba tratando de convencerme de que no, pues, porque yo estaba soltera y quería estar soltera. Claro, claro, eso no. Y con alguien menor, como siempre te dicen, no, tampoco, tampoco. No, no, no. Entonces, bueno, de pronto, él me llama para hacer una publicidad juntos. O sea, yo como que, ¿no? Yo lo seguí, él me seguía, no sé qué, yo le invito a un workshop, él me llama, hacemos esta publicidad. Este, y el día de la publicidad, me acuerdo que se acabó la batería de algo y tenemos que hacer ahora. Ya. Y este, y había justo, era, este, ¿cómo se llama este momento de la luz? Este. Golden Hour. Ah, ya, la Golden Hour. Y el chico que estaba grabando el video, me dice, cuando quieras te hago fotos. Y le digo, ahorita, ahí Golden Hour. Entonces, me verás a mí en la terraza de su papá, así, así, modelando con los pelos, los ojos, claro, mujer sexy, por supuesto. Y Mateo no sabía qué hacer. Se moría. Entraba, salía, entraba de nuevo, salía, me apreció almendras, salía, entra, entonces, y ya se puso nervioso. Qué linda imagen. Y a raíz de ese trabajo, empezamos a conversar, pero, o sea, me decía, un favor, me puedes mandar un audio en off, para poner en esta parte, un favor, y así, un favor, un favor, empezamos a hablar, 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 hablar. Y lo que me gustó mucho de él, y motivo por el cual que, creo que hacemos match, uno, es más bueno que el pan, dos, divertidísimo, más reto al día, y tres, que creo que es así, lo que dice así, click, es que, es un chico muy trabajador, muy organizado, artista. Entonces, yo soy artista empresaria, él es artista empresario, y no, no es fácil, o sea, anteriormente yo he estado, o con artistas, o con personas que trabajan en el mundo corporativo, entonces, la persona que trabaja en el mundo corporativo, le cuesta, por más que digan que sí, le cuesta entender tu lado. Hay una estructura, más marcada, no es que no te puedan entender, pero les cuesta más. Y los artistas, con los que yo había estado anteriormente, muy pasionales, en el sentido de fluide, este, hay algo asociado al artista, como que si eres buen artista, eres, este, sufrido, y por amor, hace las cosas por amor al arte, falta estructura un poco. Yo soy, yo, soy súper estructurada, sé lo que quiero, lo hago, me ocurren ideas, las pongo en marcha, quiero vivir de mi pasión, y no creo que tienen nada de mal. No, absolutamente. Hago cosas por amor al arte, como cualquier artista, pero no quiero vivir bajo el puente, quiero, quiero salir adelante. Por supuesto. O sea, no quiero que a los 40, tenga que decir, listo, no lo logré, me voy a tener que meter al mundo corporativo. Es que, este, tú eres una de las personas que rompe ese estigma, y ese mito, porque ya, no, no, vas a, no vas a tener que comer, mentira, mira a la Mirónica Álvarez, es artista, y vive de lo que hace, y trabaja en lo que ama. Creo que eso está bien. Perfecto. Creo que los artistas merecemos ganar bien, porque lo que hacemos es importante, y si nosotros no le damos ese valor, una vez mi papi me dijo, este, me dijo, se me quedó grabado, tu trabajo vale lo que tú dices que vale, si tú dices que tu trabajo vale un sol, vale un sol, si tú dices que vale 5 mil dólares, pues vale 5 mil dólares. Claro. Obviamente, uno tiene que ser consciente, ¿no? Pero tú sabes lo que te has formado, lo que has estudiado, lo que has trabajado, y vale. Y también sabes en qué, en qué contexto, ¿no? Este, no sé, pues si tú me dices, Vero, para mi matrimonio, mi corio jamás te voy a cobrar, ¿no entiendes? Pero uno sabe también con quiénes colabora, y con quiénes también, oye, una marca gigante que domina mucho, pues gente, no son chistosos, una, una, una latita de algo no me va a pagar a mí, el, el, el crew, y el ensayo, y la hora, no sé, chistoso. Pero si es alguien que sabes que puedes apoyarlo para que crezca, realmente nos damos siempre la mano, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, hicimos mucho click en ese sentido, y, somos, o sea, nos organizamos diariamente. Ok, ¿cómo haces? ¿Vienen las manías? Lo organizamos. Tenemos manías, o sea, hacemos mucho match, en, en el tema de organización, al punto que el día anterior, la noche anterior, es como, amor, ¿cómo es tu día mañana? Ok, pum, cuadramos, chik, chik, yo, esto te ayudo con el perro, tú sacas al perro, yo hago el almuerzo, compro pollito, no sé, o sea, todo como estructural. Calendarizado. La primera vez que nos fuimos de viaje, yo, literal, fui a mi cuarto a traer la laptop para organizar todo en un Excel, llego a la sala, y él tenía ya el Excel con colores, y yo, te amo más. No sé por qué, pero te estoy viendo más guapo. Lo muro, bueno, hay mucho tema de admiración mutua. Qué hermoso. Mucho tema de admiración. Pero bueno, tenemos manías bien distintas. Ok. Ya, por ejemplo, yo no puedo empezar mi día sin yo hacerme mi desayuno, o sea, yo me despierto, y lo primero que necesito es mi desayuno y mi café. Ok. En eso no puedo funcionar. Ok. Él se despierta, y me demoro un montón en despertarme, me despierto así, no, así. Él se despierta para ir a la radio, así, pum, ducha se va. Ajá, ni desayuno, ni nada. No, nada. Entonces, claro, al comienzo, yo sufría porque quería tomar desayuno con él, sobre todo en pandemia, él hacía radio de la casa igual, pero yo le esperaba poner desayunito, y no sé qué, y a él le da igual, o sea, él come parado, o sea, corriendo, si puede, ¿me entiendes? Se lleva un sándwich mientras pasea el perro. Amorcita, no me voy a sentar a desayunar, porque mejor duermo cinco minutos más. Claro, En cambio, a mí me gusta mi desayunito, o sea, disfruto tanto ese momento, entonces, y hay un punto en que yo ya no lo espero, porque cuando se empezó a ir a la radio, yo lo esperaba para desayunar. Ay, mi reina. Entonces ya yo, a mi tiempo, pongo mi serie, y me voy despertando. Pero poco a poco. Él dice que si tengo que hacer algo a las doce, me desperto a las siete. Me demora un montón. Bueno, esa es una manía. Otra manía, él es súper mega archi ordenado, súper mega archi ordenado, y yo, me da igual, o sea, a ver, ordeno de tanto en tanto, sí me gusta que las cosas estén en su sitio, pero su mami es, diseñadora de interiores. Ay, qué belleza. Toda su vida, toda su vida, todo ha sido como, su casa es como una revista. Qué belleza. La casa de mi sogra es una revista hermosa. Ya. Entonces, claro, él necesita que todos los cojines estén como fluffy, y partidos a la mitad. Y en su posición. Entonces, yo en la noche, quiero dormir. ¿No? Llego a dictar clases, a cocinar, a comer, a ver una serie, y a la hora que se me cierra el ojo, es, yo me pongo mi pijama, y me meto a la cama. Claro. Otra manía, con medias y con chompa, me meto, me caliento, y luego, para dormir, me tengo que sacar las medias, sacar el esto, y prefiero el calorcito de la colcha. Ajá. Y tengo toda mi rutina de irme a dormir, ¿no? Entonces, la carita, el esto, las otras, y me tengo que poner, esto es raro, no sé si la gente hace esto, pero bueno, chapstick, de todas maneras. Ah, sí, sí, sí. porque se me reseca la boca, y vivaporú, yo tengo asma, mil alergias, ¿sí? Ok. Me pongo vivaporú, Mateo me dice, ¿qué haces? Me pongo así, ¿qué? Me pongo también acá, acá, porque duermo mejor. Sí, no puedo respirar. Claro. Entonces, bueno, y el que está haciendo al mismo tiempo, ojo, tenemos manías distintas, pero ya hemos logrado como, que compatibilizarlo. El que está haciendo en la sala, primero lavando y ordenando todo, y segundo, estirando el sillón, todas las noches de su vida. O sea, yo dejaría la sala, como la voy a usar el día siguiente, ¿me entiendes? Para no perder, me parece más práctico. Claro. Yo dejaría mi laptop en la sala, la mesa lista para el desayuno, ¿no? Y entonces al día siguiente, y me pongo a trabajar. Claro. Ahora no, porque voy a la escuela, pero ya él no. Pone cada mueble en su sitio, estira, no solamente los cojines, sino... La mantita del cojín, el cojín. No, el sillón lo saca, lo estira, lo pone. Yo siento que se me va la vida. Claro. Y hago eso todos los días, puede ser una vez al mes, ¿me entiendes? Pero todos los días, claro. Este, y en fin, creo que esas son las más chistosas. Pero no chocan, no me echan, ¿no? Ay, Verónica, ya dejaste esto así. No, la única vez que hemos peleado ha sido por orden. Ok. La única vez. Pero a ver, me voy a defender, porque yo llego y no tenía dónde poner mis cosas, evidentemente. O sea, yo no tenía closet, ya me apoderé de todo. Al inicio tenía... Todo el closet, las mujeres tenemos el closet más grande, lo sentimos, sí, hay más cosas. Ustedes se ponen un pantalón, un polo y ya están, salieron. A nosotros se nos exige, no mentira. Nosotros nos queremos poner más cosas. Por supuesto. Más trozo más cosas, más otra cosa. No, ya me apoderé, pero al comienzo tenía un espacio chiquitito, porque llegué con tres cosas locas. Claro. Era verano aparte, llegué, pum, ya. Luego me apoderé de un cajón, luego de una parte de su closet, que sigue siendo mía, y luego hay un cuarto de invitados, que era el cuarto de su roommate, que lo abandonó en pandemia, y ya me apoderé de todo el closet. Y el hecho, que cuando nos mudé, no, cuando nos mudémos, yo le dije, amor, hubo mi closet. Claro. ¿Qué va a ser la mayor parte de ella? Y un cajón para ti. Escucha, a ver, se pone lo mismo todos los días. Él usa el mismo uso de lunes a domingo, y de ahí lo cambia. Yo me cambio al día, mínimo tres veces. Tengo ropa de persona, ropa deportiva, y luego quizá un evento o algo. Claro. O grabación de algo con las vanilas. Ropa de persona. Ropa de persona normal. Ahorita soy persona, por ejemplo. Ahorita soy civil. Linda, preciosa. Si tuviera que dictar clase, me voy a dictar así. Claro, te pone. Y si luego tengo un almuerzo en la noche, hoy día me voy a concierto. Claro. Otro look. Claro. Si grabo con las vanilas, tenemos que ir a un color. Claro. Todo. Claro. Hay esos objetos, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo llevo a la casa con mil maletas, con carrión. Ay, te amo. Me encanta. Y todos los días tengo que ordenar esa cantidad de ropa. Él se quita esto, lo doblo y listo. Claro. ¿Entiendes? A la lavadorita y ya regresa. Entonces, bueno, igual, claro, ya uno entiende que es importante para una persona algo, así como para mí es importante mi desayuno, ¿no? Y él ya lo entiende y no me dice como, ya, pero apúrate, ¿no? Igual yo entiendo que para él quizá el orden o que él, ¿no? Entonces, a veces lo recibo. Yo no hago la cama, por ejemplo. Yo pienso, ¿para qué la voy a hacer si me voy a dormir o no? Yo pienso así. Y aparte, tiene que airear. Claro. Tiene que airear. Se airee para que los ácaros se vayan y luego ya lo tienden. Yo soy alérgica a los ácaros y tiene que airear. Ya, él es capaz de hacer la cama a las 10 de la noche solo para meterse, ¿entiendes? O sea, a ese nivel de vida. Entonces, pero ya, o sea, a veces yo lo sorprendo con la cama hecha. Claro, claro. ¡Ah! Las hechas. Claro. Pero ya no es, oye, ¿por qué no haces la cama? ¿No? Claro. Yo soy un poquito también de, tengo que ordenar la camita por lo menos. No obsesivamente, ¿no? Ya, ya Mateo me diría, te pongo 6 de calificación. esto es de hotel, Sandra. Ok. De hotel. O sea, mete en la esquina y uno no se imagina porque él no proyecta eso en redes sociales. le parece un locón. Sí. Y es organizadito, limpiecito, todo ordenadito, ¿no? Nadie se imagina eso. Qué chévere. Qué chévere. ¿Qué parte te gusta más de ti misma? O sea, no solamente físicamente, sino también de tu personalidad, de cómo tú eres. ¿Qué te gusta más de ti? Creo que trato de sonreír mucho. Creo que eso viene de mis orígenes. Yo soy dominicana y desde chiquita me pasaba mucho, o sea, viajaba mucho allá a visitar a mi familia y sentía que allá la gente sonreía un montón, ¿sí? Y acá, como que no tanto, ¿no? No te digo que la gente... Claro, no todo el mundo con cara de pato, pero... Creo que tiene que ver con el sol y el cielo gris que tenemos acá. O sea, allá la gente todo el día está y te bendicen por la calle y bailan por todos lados. O sea, hay como una energía muy así y yo por más que haya vivido muy poquito... Bueno, mi familia es de allá igual de todas maneras tengo algo en la sangre, mi papá es dominicano, pero yo sentía que me traía un poquito de sol a Lima y muchas personas me lo han dicho a lo largo de mi vida, ¿no? Como, oye, sonríes un montón, siempre estás como con energía. Tengo mis momentos de flojera, de que no quiero hacer nada, de que estoy así, o no sé, vendo Netflix, pero intento tener una energía positiva, me encanta reírme y por eso también soy como comediante. Me encanta y creo que ese es un poco tu superpoder, tu superpoder es que tú llegas y iluminas y alegras, tienes una onda preciosa a la gente que te conoce, que te ve y que se siente inspirada por ti. Ahora, si pudieras tener un superpoder de estos de los superhéroes, ¿cuál sería? Dilo, Verónica. Porque ella tiene ya muchos, pero estos así que son que te hacen como un ser de estos que tú dices, ay, yo quisiera poder volar o yo quisiera ser este, no sé, pues, yo quisiera, yo quisiera poder viajar tipo de noche, o sea, desdoblarme y conocer lugares porque... ¿Cómo teletransportarte? Sí, porque a veces me gana el trabajo, me cuesta mucho dejar de dictar, por ejemplo, ¿no? Porque digo, pucha, voy a dejar de dictar y mis alumnas se van a olvidar de mí y luego volver a empezar, qué difícil que me ha pasado. Yo muchas veces me he ido a entrenarme fuera meses y luego volver a retomar acá, la gente dice, pero no te dudaste, no estás allá. cuando me fui a hacer la obra llegué y nadie me llamaba para trabajar. Ah, pero no estás allá. Es como, como que cuesta que marche, ¿no? Todo. Y me encanta viajar, pero ahorita, sobre todo con la escuela, ¿no? Quiero viajar, conocer, disfrutar mi trabajo en el sentido de darme estos espacios de ocio también. Y digo, pero ¿cómo voy a dejar la escuela, ¿no? O sea, me siento demasiado responsable por lo que he construido. Entonces, así, este, desdoblarme y conozco, tengo, me encantaría viajar un montón. Qué hermosura, sería increíble. Pero, pero ya llegas a un montón de lugares también y ahora la gente puede viajar a ti, que eso es lo lindo. ¿Has abierto bailarte, que es tu espacio, es tu escuela? Mateo y tu mami han estado muy de la mano contigo, Grecia, las chicas de Vanilla. Muy. Este, cuéntame cómo, porque la Vero me dice, estoy empezando aquí, ahorita yo estaba en funciones cuando iba a hacer el día de opening, yo quería ir, faringitis, dije, lo mismo, ya sabemos, a veces tienes que no salir para cuidar tu voz. Y entonces dije, pucha, me la voy a perder, pero te veo a cada rato, 14 cursos. Ya pasé. Y full. No sé cómo pasó. No hay espacio, quiero tomar clases contigo y digo, ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno, ya no puedo. Me encanta. Ha sido, no sé, no sé cómo explicarlo. O sea, he tratado de construir, el espacio de mis sueños para mí como profesora, para mí como alumna, para las chicas como profesoras, para las alumnas, para la gente que trabaja en la oficina, para el coach, o sea, he tratado dentro de lo posible, o sea, no es solamente un salón, sino que tienes el salón de profesores, ¿no? Donde las chicas pueden tener su cuarto, van a la hora que quieran, preparan sus clases, tienen espejos, tienen sillón, tienen colchita, tienen todo. Qué linda. Oficina, para que podamos trabajar, este, bueno, ahorita, estamos creciendo todos los días, te lo juro, ahorita somos dos, pero en breve vamos a ser cuatro y cinco. Qué hermoso. Este, y el salón es súper Nueva York Vibes, que es donde yo me he formado, aparte de uno, tiene inclusive la forma del salón principal del BBC, que es mi, o sea, cuando yo voy a Nueva York, lo primero que hago es ir al BBC, así no voy a tomar clases, voy a, necesito entrar a ese lugar. Amo. Y tiene la forma física de ese salón, le he puesto luces, le he puesto el piso, los, o sea, todo lo mejor. Tú has estado detrás de todos los detalles, o sea, y te he visto así como, voy que veo que el maestro que pone, que ya yo voy, el Mateo, el Mateo me hacía reírme tanto con las historias con ustedes. Mira, ha sido un aprendizaje que, o sea, no puedo poner en palabras, yo me metí a este proyecto de la mano de un arquitecto, evidentemente, pero, claro, este arquitecto te ayuda y te dice, ok, estos son los pisos, estos son los otros, pero para tú elegir qué piso, tienes que estudiar cada elemento, qué es lo que necesitas, quién tiene el mejor, a un buen precio, no sé. he aprendido de espejos, de mamparas, de parlantes, de enchufes, de zócalos, de qué piso puede ir encima de una alfombra, qué piso no, qué mueble, qué material de mueble, las luces LED, cómo tienen que, o sea, fue tanto, Sandri, fue tanto, que Mateo, claro, yo mujer empoderada, yo lo voy a hacer, y Mateo me dijo, amor, no me voy a poner eventos, un mes, mi vida, o dos, no sé, y yo, no, pero, obviamente, en su trabajo, en la padema, pero los eventos, claro, es un soporte importante, y es un buen ingreso para él, y me dice, no voy a hacer eventos, porque no tienes idea en lo que te estás metiendo, él es ingeniero, claro, dijo, no tienes idea en lo que te estás metiendo, tenemos a mi papá, que es ingeniero, tiene una constructora, a mi mamá, tienes a tu mamá, que también se quiere meter full al proyecto, y te voy a ayudar también, entonces, era tanto, que a veces yo veía algunas cosas, él veía otras, los tres en comunicación con el arquitecto, su mamá iba a chequear el local, nos daba feedback, ideas, mi mamá me ayuda con otros aspectos, o sea, las chicas también full ayudándome con todo, ¿cuánto tiempo les ha tomado armar este espacio? Porque claro, la gente piensa, ah, ya, conseguí un local, a ver, le pusieron tres espejos, una vaina en el piso, una cortina, y ya está, pero esto ha sido un trabajote, ¿cuánto tiempo? Dos meses de construcción, o sea, el espacio era un espacio abierto, es un semisótano, ok, con pecho cerrado, pero digo, abierto en el sentido que no habían paredes, había una alfombra y cinco columnas, eso es todo lo que había, y ahora hay un salón con pisos espejos, salón de profes, aire acondicionado, baños, salón de profes, los baños estaban ya construidos, mi oficina, la recepción, la sala de espera de las alumnas que ahora tiene café, tiene para donar zapatillas, para tomar una noche. Te compró tu máquina de café, el Mateo lo vi, qué lindo, qué bello, no, se inventó, es lindo de verdadero. Es como su primer hijo, dices tú así, en proyecto. sí, o sea, evidentemente él siempre dice, esto es de Berito, esto es de Berito, esto es de Berito, pero sin él, no había forma. Qué bello. Demasiado, demasiado, tantas cosas que, claro, él tiene mucho más noción que yo por su carrera, entonces se me ha hecho mucho más fácil entender cosas que a mí me hubiera costado mucho más, y él también es mucho más de buscar en Google, yo soy más de llamar, un poco más antiguo, él es, ya, piso, fan, fun, se mete a YouTube, tutorial, este, no, esta gente que graba sus videos de, cómo hicieron el makeover, el extreme, todo, entonces, claro, o, ¿cómo se dice? cuando hacen un review de un producto, ¿no? la reseña, la reseña. Ya, qué parlantes, me traje unos parlantes ambientales que no me servían, las clases ya habían empezado, tuvimos que traer a tres sonidistas para que nos ayuden a ver cuál era la mejor opción, o sea, buscando las reseñas de cada tipo de parlante, para ponerlo, para la instalación, qué cables necesitas, cómo se une, no, un, ha sido un viaje sote, que muchos momentos del viaje dije, no doy, o sea, no doy, porque aparte, no es solamente eso, es conseguir personal, por supuesto, que se encargue de tu bebé, de confianza, que sea comprometido, que sea puntual, que sea todo lo que necesitas, que salga adelante, porque las profesoras, no era algo que me preocupaba, y yo trabajo con las chicas hace millones de años, son maravillosas, son maravillosas todas, son, o sea, parte de mi extensión, entonces, buscar un profesorado, digamos, no era mi preocupación, confío en las chicas, mi por ciento, pero sí, en la parte administrativa, y no solamente eso, sino ver, los, los costos, ordenar las finanzas, la contabilidad, que ahí yo sí, soy bien mala, pagar impuestos, las facturas, tener todas las facturas en orden, importantísimo, tener alguien de confianza, que te acompañe haciendo eso, todo ese chambón, que claro, yo por momentos le decía, porque aparte, yo seguía dictando mis clases, yo no paré de dictar, y a veces le decía a Mateo, amor, quiero bailar, o sea, no hay más, quiero tenerme tranquilo, porque antes yo solamente, tenía que ocuparme, de que la clase, se dé bien, hacer una buena coreografía, que las chicas estén contentas, y listo, y de ahí me preocupaba, de alguna obra de teatro, mis proyectos personales, como otras cositas, que se me ocurrían, vamos a ver esto, vamos a hacer lo otro, pero acá, literalmente yo he entrado, a clase, con angustia, qué local, qué no sale, porque primero encontré, otro local, se cayó, tuve que cambiar, todo el tiempo, de los procesos, con el arquitecto, o sea, entra a varias clases, bien angustiada, en clase te olvidas, pero a mí me gusta, a mí me gusta entrar a clase, como 100% con las chicas, ahora, olvídate, entro feliz, es una vibra, única en el espacio, pero sí ha sido, uff, me imagino, pero te felicito, te felicito, ya está, ya está, ha sido, ha sido una cosa hermosa, primero que compartas con nosotros, desde los inicios, y cómo vas creciendo, y todas las dificultades, que también has vivido, que a veces la gente no la sabe, pero que de alguna manera, no es, ah, qué mal, la pasé, sino, tú eres, eres una flor, que crece, que vas creciendo a través, de todas estas cosas, te ponen una tormenta, te ponen un momento difícil, un clima que no es el que necesitas, pero tú sigues floreciendo, y eso a mí me encanta, eres una voz muy inspiradora, gracias, de verdad, no te lo digo nada más, porque estemos aquí, con cámara, yo te adoro, te adoro, toda mi vida, Vero siempre has tenido una energía, que yo llego a un lugar, y digo, está la Vero, ya, sí, sí quiero estar ahí, y te agradezco muchísimo, primero por venir, darte este tiempo, dentro de todo lo que tienes que hacer, para ser parte de este pequeño proyecto, que también es mi, mi nuevo bebito, y que espero que a la gente, también la inspire, como me inspiras a mí, y te agradezco muchísimo todo, y sé, que todo lo que hagas, va a ser, luz, vibra, energía, porque eso es lo que tú entregas, y yo creo mucho en esta, regla de que todo lo que uno da, lo recibe, así que, eres una belleza, y gracias por estar con nosotros aquí, gracias a ti, gracias por el apoyo siempre, de años atrás, o sea, siempre te he sentido muy cerca, muy como, cheering, las cosas que hago, espero que hayas sentido lo mismo, de mi parte, justo le contaba, que fuimos a verla al teatro, y claro, a mí, obviamente, Piel de Ayna, cuando Sandra canta, y Mateo nunca la había visto cantar, y me dijo, es grabado, y yo, no, así canta, que te pasa, que hermoso, súper fan de tu trabajo, bonitas de siempre, y ha sido bonito también, acompañarnos desde hace muchos años, a vernos mutuamente crecer, y florecer como dices tú, así es, gracias por eso, gracias por ser una de las voces sanadoras, gente, si les gustó esto, por favor, coméntenos, denle like, activen la campanita, si están en Spotify, escuchándonos, pues espero que los hayamos acompañado rico en su día, y gracias por compartirlo, sigan a verlo en todas sus redes sociales, sigan a bailarte en sus redes sociales, vayan a tomar clases con ella, ya, yo me tengo que meter a un curso, de todas maneras, ya lo dije hace mucho, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, firmado acá, te quiero, te adoro, gracias por todo, chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video